Buenas noches, damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través del canal 22 de Global TV y también a quienes se conectan en internet en las páginas www.canalvivavision.com.co y el ciudadano en la red.com. También a quienes nos escuchan en vivo a través de nuestra emisora Lleada 106.6 o en tu estudio. Estos son nuestros titulares. El tercer distrito de policía Sevilla Caicedoña presentó el informe de seguridad de la semana inmediatamente anterior explicando además cómo fue el robo a una estación de servicio del municipio. Jóvenes y adultos interesados en aprender más acerca de la producción agropecuaria ya tienen la opción de hacerlo en gestión con el Sena. Con una nutrida asistencia y varios shows musicales se llevó a cabo el primer mercado campesino de Sevilla. María Elena Vélez, docente en música y gestora cultural condecorada por la gobernación del Valle del Cauca. A pesar del momento que atraviesa la Cruz Roja Sevilla continúa en funcionamiento. Ejército estaría haciendo reclutamientos de jóvenes sin el debido proceso en el municipio. El INDERE hace una invitación extensa a todos los niños y jóvenes de Sevilla para ingresar a las escuelas de formación deportiva. La Cruz Roja Sevilla continúa en funcionamiento pese a las dificultades económicas que ha atravesado en los últimos meses. Por el momento siguen atendiendo las emergencias y haciendo presencia con su labor humanitaria. Pese a las dificultades que ha sorteado en los últimos meses la Cruz Roja de Sevilla, la institución continúa en funcionamiento y prestando sus servicios en emergencias y desastres ambientales, así como en el acompañamiento humanitario de las personas menos favorecidas. Todos los programas que tiene la institución en el municipio se siguen. Simplemente, y hay que reconocerlo, estamos pasando por una época de crisis como toda institución, como toda empresa en Colombia, a lo cual nosotros, que es un proceso de educación para la gente, el hecho de nosotros ser una institución de carácter humanitario no significa que todos los eventos que nosotros hagamos donde haya presencia institucional sean, digámoslo, gratis. Para algunos eventos, como la prestación de servicio en eventos de aglomeración masiva de público, donde haya eventos deportivos, donde hayan presentadores de artista a nivel nacional e internacional, nosotros cobramos una tarifa por la presencia humanitaria. ¿Por qué, Mixe? Porque allí se necesita el vehículo, la ambulancia, nosotros tenemos personal capacitado en atención prehospitalaria, que se le debe dar un reconocimiento por su tiempo, igualmente el refrigerio y los voluntarios. Respecto a la intervención hecha desde la Cruz Roja seccional Cali, los directivos hacen claridad de que esta situación aún no ha irrumpido en las labores cotidianas que desempeña esta institución voluntaria de socorro. Ha habido algunos malentendidos, si se puede llamar de esa manera, con la institución, pero lo más importante para decirle a la comunidad sevillana que nuestra institución, Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal Sevilla, sigue trabajando, sigue prestando un servicio social comunitario. Hasta el momento ya hay planeadas varias estrategias para generar recursos propios y poder mantener funcionando esta organización, con todo el equipo técnico y humano que requiere una emergencia y las labores humanitarias que desempeñan. Desafortunadamente hemos tenido, y ustedes ya lo saben, inconvenientes con nuestra nueva ambulancia, que desafortunadamente sigue en los patios de un taller. Esperamos que con el apoyo que se pueda tener de parte de la administración, con eventos que nosotros podamos atender y asistir, poder colocar en funcionamiento esa ambulancia, que sería la manera mixe de nosotros podemos obtenernos como institución y como empresa. María Elena Vélez, además de ser docente de protección, es música y gestora cultural por vocación hace años en Sevilla y reconocida recientemente por la Gobernación del Valle, en un homenaje a las mujeres que hacen la diferencia y a través de su trabajo benefician a la comunidad y deja huella en la historia de los pueblos. Por su arduo trabajo como gestora cultural y emprendedora artística, María Elena Vélez, conocida por todos como La Nena, fue galardonada con un importante premio de parte de la Gobernación del Valle por su compromiso con el Grupo Bandola y la organización que lleva este mismo nombre. El alcalde de Sevilla, el doctor Rafael Andrés, me postuló para ese premio, para ese galardón. A esa convocatoria se postularon muchas mujeres en cinco ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito científico. Estas mujeres, en cada una de estas convocatorias, nombran un jurado. En el caso del ámbito cultural, el jurado fue de la Biblioteca Departamental y afortunadamente, para sorpresa y emoción, yo fui galardonada este año y esto va a ser el 28 de marzo en Cali. Este galardón es un impulso más en el trabajo que desarrolla como docente, artista y gestora cultural en nuestro municipio del país, ya que su organización ha sido invitada a formar parte de grandes proyectos a nivel cultural en Colombia, lo que además le traerá nuevos aires al Festival Bandola que se celebra el próximo semestre de este año. Pues nos estamos preparando muy bien para la celebración de los 100 años de la municipalidad, tenemos nuevamente el concierto de los 100 niños que van a celebrar los 100 años de Sevilla, estamos creando ya el concierto, lo tenemos ya muy adelantado. Este trabajo combinado con el de docente madre y abuela no interfiere en la preparación del Festival Bandola que año tras año convoca cada vez más espectadores que cumplen religiosamente con esta cita musical y pluricultural. Nosotros no descansamos en todo el año de trabajo y ya tenemos la nómina de los grupos, ya tenemos la parrilla de todos los grupos que se van a presentar, el cantorío va a cumplir 10 años, o sea que el cantorío va a ser algo muy destacado entre el Festival Bandola por los 10 años, vamos a tener mucha representatividad de diferentes regiones, entonces por lo menos quiero decirles que hace tiempo no teníamos música de San Andrés, viene un grupo de San Andrés, viene un grupo del Chocó y vienen los que son ya fundadores del Festival como siempre y bueno ya toda esa parte está muy lista. A María Elena de nuevo felicitaciones por este importante reconocimiento y un gran abrazo de parte del equipo de Viva Visión. Con una importante asistencia de la comunidad, varios shows musicales y la presencia de diferentes autoridades del municipio se llevó a cabo el sábado el primer mercado campesino del año. Gracias a la gestión de la Policía del Valle y la Asociación de Trabajadores del Campo de esta región se llevó a cabo el fin de semana pasado la primer versión del mercado campesino que contó con la participación de exponentes de los diferentes municipios y del talento de los uniformados de esta institución. Una actividad que contó con una importante participación de la comunidad en general es un programa de carabineros técnicos agropecuarios de la Policía Nacional quienes vienen adelantando en esta ocasión, es una cuarta versión la que se presenta a nivel del departamento, la segunda para el municipio de Sevilla y que busca precisamente liderar y asesorar algunos proyectos productivos beneficiando inicialmente a comunidades de escasos recursos quienes desean hacer de cierta manera empresa en medio de las limitaciones que se puedan tener. Una de las principales agravantes en la crisis del campo colombiano es la falta de tecnificación que hace que nuestro agro sea menos competitivo y más arduo para trabajar. Por ello, en convenio con el SENA, Dignidad Cafetera Sevilla invita a todos los jóvenes y adultos interesados en la producción pecuaria a capacitarse en técnicos en cultivos cafeteros y llevar a cabo las prácticas en sus propias tiendas. Todos los trabajadores del campo interesados en el agro y la producción cafetera pueden tecnificar y aumentar sus conocimientos en la producción del grano insigne de Colombia en una estrategia alianza entre los líderes cafeteros de Sevilla y el SENA que busca capacitar de manera integral a las personas vinculadas a la siembra, cultivo y procesamiento del café. Estamos haciendo una invitación a través del SENA a jóvenes y personas adultas que sean mayores de 16 años que quieran ingresar a una capacitación de técnico en cultivos de café. Deben de tener como mínimo noveno grado de bachillerato para hacer un programa educativo con ellos, con prácticas en nuestras fincas porque es muy importante que la persona se capacite para que seamos más productivos. Entonces cualquier información pueden marcarme a mi teléfono el 310-490-7514. Estas iniciativas favorecen la economía cafetera y de Sevilla ya que al tener mejores herramientas y más conocimiento en la siembra del café nuestro producto agrícola más importante empieza a ser más competitivo en el mercado. A pesar de los robos que se han presentado en algunos sectores de Sevilla como el de la estación de servicio luego de transcurrir el puente festivo el balance en materia de seguridad es positivo ya que nuestro municipio lleva tres semanas consecutivas sin registrar ninguna muerte violenta las autoridades recomiendan estar alertas de cualquier actitud sospechosa que pueda desencadenar en un delito o que atente contra la integridad de cualquier ciudadano. Según el último informe de las autoridades de Sevilla nuestro municipio no ha registrado ninguna muerte violenta en las últimas tres semanas lo que da un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos. Pese a ello la inseguridad frente a robos e infracciones menores continúan en el distrito desde donde se hace llamado a cumplir con las normas especialmente las de tránsito. Un total de 30 capturas, de esas 30 capturas 27 corresponden a estupefacientes hay dos casos de flagrancia y tenemos de igual manera una captura por actividad ilícita en cuanto a las incautaciones queremos reportar de igual manera un total de 45 armas cortopunzantes incautadas, 2.010 gramos de marihuana en diferentes operativos, 327 gramos de bazuco y 83 gramos de cocaína. Dentro de las actividades sobresalientes por parte de la unidad de investigación criminal se tiene la práctica de una diligencia de allanamiento con resultados positivos. La policía de nuestro municipio también viene adelantando campañas para que los ciudadanos sean parte de su seguridad al no ser presa fácil para los delincuentes que en las últimas semanas han cometido varios hurtos en los diferentes sectores del municipio. Campañas que se vienen adelantando en torno a invitar a la comunidad para que evite a toda costa ser víctima de hurtos, hurtos a celular, de los casos que se presentan también por las llamadas extortivas, es así como con la simbolización de una papaya se vienen adelantando precisamente estas campañas recordándole al ciudadano de que no debe dar papaya por ningún motivo con respecto al hurto de los celulares, con respecto a esas llamadas que se puedan generar a través de estos medios de comunicación. Frente al último hecho grave de seguridad donde cuatro delincuentes atracaron una estación de servicio y hurtaron una alta suma de dinero iniciando esta semana, el mayor de policía hizo una referencia sobre la forma de operar de los delincuentes y el dar alerta a las autoridades frente a sucesos sospechosos en el municipio. Se suscita una situación especial en la estación de servicio, el surtidor, un hurto que se presenta y donde unas personas que se desplazaban en motocicleta, la descripción que se da por parte de quienes laboran en este establecimiento, se desplazaban en dos motocicletas, de igual manera cuatro personas en estas motocicletas, dos descienden, ingresan al establecimiento y algunas labores de vecindario por supuesto también nos ratifican lo que ocurre con respecto a este hecho. En últimas pues se sustraen de la caja fuerte sin ningún tipo de actividad violenta, se sustraen por parte de uno de los funcionarios quien es intimidado, se sustraen de la caja fuerte un dinero, el cual es todavía objeto de verificación a través de los arqueos que tenían que hacer desde el producto precisamente de la venta de combustible de fin de semana. En el lugar pues en las labores de investigación no se logra desafortunadamente obtener mayor información, sin embargo nos estamos apoyando y la unidad de investigación criminal en algunas fuentes técnicas que nos permitan lograr la identificación de estos sujetos delincuentes. Durante lo corrido de esta semana Sevilla ha tenido la presencia de algunos grupos de militares quienes se encuentran reclutando a los jóvenes mayores de edad que desean ingresar al ejército y ayudando a los que aún no han definido su situación militar. Este proceso no tendría nada de raro si no fuera por los llamados de atención que se han interpuesto ante la personería para evitar la violación de los derechos de algunos jóvenes que no han sido tratados como debería ser durante este proceso. Debido a la intervención de algunos veedores de los derechos humanos de nuestro municipio se han dado a conocer ciertos abusos de poder de parte de algunos militares quienes durante esta semana especialmente han hecho labores de reclutamiento e inspección de la situación militar de los jóvenes sevillanos. Comprendemos que hay un deber de parte de los jóvenes y de los ciudadanos en ir a resolver su situación frente al tema militar. No a prestar el servicio militar obligatorio, ojo, sino que el deber es resolver la situación militar, primero. Segundo, cómo se está realizando en el municipio de Sevilla el reclutamiento. Entonces hemos encontrado una serie de irregularidades en las cuales queremos hacer una pedagogía para que primero los ciudadanos y también las mismas personas del ejército nacional comprendan cuál es el procedimiento legal. Primero hay una sentencia de la Corte, la C-879 de 2011, que plantea que las batidas no son legales. A partir de esa sentencia entonces el ejército nacional no puede subir a nuestros jóvenes a los camiones. Durante este proceso, según veedores de derechos humanos, se han cometido arbitrariedades que según la ley no se deben realizar, pero que muchos jóvenes lo padecen por desinformación respecto a la actual legislación colombiana. Usted como ciudadano, cuando observe esta situación, también con mucho respeto diríjase para proteger los derechos de estos jóvenes que están siendo vulnerados. Entonces es un llamado, es un llamado para el respeto de los derechos humanos, la ley y la Constitución. Si ustedes observan la Constitución en los artículos, por ejemplo, en el 18, en el 28, encuentran que hay protección frente a este tema. Todos los jóvenes colombianos mayores de 18 años deben definir su situación militar tan pronto hayan alcanzado la mayoría de edad como lo regula la Constitución colombiana, pero deben hacerlo a conciencia sobre si quieren participar de la defensa y el conflicto que vive actualmente el país o, por el contrario, mantenerse al margen y construir nación desde otras esferas alejadas de las armas. Gracias a la gestión del INDERE, los niños y jóvenes de toda Sevilla pueden ejercitarse con diversos deportes después de clase e ir convirtiendo estas prácticas saludables en hábitos que más adelante les permitan hacer del deporte no solo un hobby, sino también una carrera profesional y un proyecto de vida. Una de las mejores opciones para hacer ejercicio y demás, hacerle el quite a los malos hábitos, el sedentarismo y las adicciones, es practicar deporte constantemente e incorporarlo en la vida cotidiana de tal manera que la disciplina se convierta en el eje central de la vida de los jóvenes. Por ello, el INDERE tiene a disposición de todos los sevillanos, las escuelas de formación deportiva que buscan fomentar el entrenamiento físico en las diversas disciplinas y convertir estos espacios en proyectos de vida. Son programas que van dirigidos a niños entre 5 y 17 años, en diferentes procesos, un proceso que arranca con la iniciación donde se orienta al niño sobre la disciplina que desea hacer, posteriormente empiezan con un trabajo de fundamentación, ya un trabajo de formación, física, técnica y posteriormente una parte táctica. De esta manera lo que se busca con los niños es que en la disciplina que ellos escojan, buscar explotar sus capacidades físicas, fortalecerlas y de tal modo que ellos obtengan esta disciplina como una forma de guía hacia la futura competencia de ellos. Esta opción de aprender, practicar y en algún momento de la vida dedicarse enteramente al deporte es para algunos deportes aquí en el municipio que son los que más acogida tienen a nivel nacional. En este momento el instituto ofrece totalmente gratis a los niños, a la población sevillana, baloncesto, atletismo, fútbol de salón, fútbol y la próxima semana estaremos iniciando con las escuelas de formación de voleibol. Las mamás y los papás que deseen que sus hijos pertenezcan a estas escuelas de formación pueden impulsarlos a que lo hagan inscribiéndolos en las oficinas del INDERE en Sevilla para que desde ya empiecen a consagrarse al deporte y además de tener una vida saludable dediquen su tiempo libre a actividades sanas donde se pueden integrar con otros jóvenes de su edad y socializar de manera responsable. En el cuarto piso de la alcaldía municipal están las instalaciones del INDERE, acá pueden hacer la inscripción de su niño, aquí se le entrega una hoja de vida deportiva, en esa hoja de vida el padre de familia autoriza a ese niño para que ingrese y esa hoja de vida lo hace integrante de los programas de formación, donde al ser integrante de los programas de formación pues tienen diferentes beneficios, no solamente la parte de enseñanza deportiva sino también otras cositas que vienen como por ejemplo ingresos gratuitos a los escenarios, ingresos a eventos que hace el municipio que tienen de pronto algún costo, por solo ser deportistas también tienen acceso gratuito a eso, teniendo un carnet que nosotros entregamos en el momento que entregan la documentación. El deporte no solo es salud, también es disciplina y sano esparcimiento. En otras noticias, el SENA Quindío invita a la comunidad sevillana a participar del taller de ejecución de labores de mantenimiento de prados y jardines. Todas las personas interesadas pueden ir al tercer piso de la alcaldía municipal o llamar al celular 312-844-6980. Las personas interesadas en aprender sobre el taller del liderazgo también pueden acudir al tercer piso de la administración municipal. Esto lo organiza el SENA Cartago. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que la reemisión del noticiero es el lunes a las 7 de la noche y pueden encontrar nuestras noticias una semana después en el fanpage de Facebook, canal Viva Visión. Muchas gracias por estar con nosotros. A continuación del noticiero, espere el informativo de la administración municipal. Y yo vamos a seguir. Y yo vamos a seguir.